Música Seguimos en Efecto Financiero en la parte final desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación Las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Por encima de las vicisitudes por la contingencia ambiental, la discusión por las reformas, está la Coordinadora de Trabajadores de la Educación que esta semana mantuvo el amago por regresar a la ocupación a espacios públicos. No fueron pocos los integrantes de las comunidades estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Metropolitana, además de diversos campus del Colegio de Ciencias y Humanidades que marcharon a mediados de esta semana. La participación estudiantil coincide con el inicio del movimiento de 1968, una efeméride que no debe ser olvidada. La mejor forma de mantener la estabilidad es respetando todas las corrientes de pensamiento, dando cabida a todas las formas de pensamiento, toda la expresión de las ideas. Todos somos una universidad, la universalidad de pensamiento es lo que caracteriza a las universidades públicas sobre todo, y en ese sentido es respeto. Sabemos que hay jóvenes que comulgan con ciertos movimientos, que comulgan con ciertas ideologías, y nuestra política es de absoluto respeto. Ellos pueden participar abiertamente, sin ningún temor a represalias, ni mucho menos, pero siempre cuidando la institucionalidad. Primero, es nuestra universidad, es la estabilidad, y es a lo que nosotros nos debemos. Ya si, como en los procesos políticos recientes, si alguien en lo personal quiere participar, adelante, están las puertas abiertas, pero como institución siempre seremos muy respetuosos de esta institucionalidad. Rector, viene usted saliendo de un proceso interno rectoral. ¿Cuál va a ser la política en materia de transparencia, de rendición de cuentas? Toda vez que sabemos, la UAP ha mantenido una política muy consistente en materia de certificación de sus finanzas. Sí, bueno, la institución siempre se ha caracterizado por llevar a cabo procesos de transparencia. Queremos mejorar en nuestros índices de transparencia, queremos hacer una labor permanente, que sea un ejercicio permanente. Yo considero, y lo hemos dicho en varios foros, que la mejor rendición de cuentas es egresar a un muchacho capaz de insertarse en el mercado laboral, capaz de llevar beneficios a la sociedad. Esa es la mejor rendición de cuentas que una institución pública puede llevar a cabo. Y en el tema financiero, continuar con las calificaciones financieras que iniciamos desde hace seis años, en algunos casos, y que cada año es el objetivo mantenerla. Muchas veces, como en otros temas, no es el llegar, sino mantenerse. Y en este caso, el mantenerse requiere cada vez de más esfuerzos, de mayor transparencia, de mejor rendición de cuentas, y son ejercicios permanentes que lleva a cabo la institución, y en donde vamos a seguir participando activamente para mantenernos y mejorar en estos niveles. ¿Es, por sobre todas las cosas, enviar una señal de confianza que las cosas están haciendo bien? Sí, totalmente. Queremos que la sociedad, que ya confía mucho en la institución, porque es de las instituciones que más confiabilidad generan a la sociedad, tenga más elementos para seguir confiando en nosotros, para seguir apoyándonos, y en la medida de lo posible, que nosotros podamos retribuir a la sociedad, que es a quien nos debemos, porque finalmente es quien nos mantiene por ser una universidad pública, retribuirle con jóvenes bien preparados, con jóvenes más humanos, y que puedan llevar a cabo un desarrollo en el Estado y en el país. Rector, ¿y la política pública en materia de educación del gobierno federal, cómo se ve desde la UAP? Ahora, para el 2014, tenemos un gran optimismo, todas las universidades, que va a haber un incremento al presupuesto ordinario, que es en donde realmente incide mayormente en la posibilidad de generar una operación más acorde con los tiempos y con la actividad de la institución. Estas son las breves, en efecto. Ya salió el peine por la resistencia a la propuesta en materia recaudatoria para el próximo ejercicio fiscal. La reducción del plazo para diferir el pago del ICR a tres años afecta a las empresas AAA, de los hombres más ricos en México. De prosperar la iniciativa de Luis Videgaray, se recaudarán más de 200 mil millones de pesos, que sumarían al Producto Interno Bruto de la República, algo así como cinco puntos porcentuales. El debilitamiento del dinamismo económico se registró en prácticamente todas las regiones de la República Mexicana. De acuerdo con el informe trimestral del Banco de México, el estancamiento en la construcción de viviendas se registró en las cuatro regiones de México, se redujo el dinamismo económico, y la confianza del consumidor también se vino abajo. Pero aquí vale la pena destacar que este deterioro en la evolución de la actividad económica que se percibe en las cuatro regiones del país, lo asociaron en general con dos elementos. El primero de ellos es el debilitamiento de la demanda externa que tuvo lugar hacia finales del año pasado y principios de este, y esto lo reflejan las opiniones de los empresarios consultados, y el segundo también es un menor dinamismo del gasto público. El Instituto Mexicano para la Competitividad alertó sobre el riesgo de que la banca de desarrollo se desfonde si hay otorgamiento de crédito indiscriminado a las pequeñas y medianas empresas. Las debilidades de las pymes radican en una mala administración, falta de planeación y de falta de capacidad productiva, alertó el INCO. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció finalmente que no habrá variación en su política monetaria en los Estados Unidos y que mantendrá la compra de bonos y tasas de interés ultra bajas. El anuncio ocurrió en medio de una enorme expectación pues se consideraba que esta política sería flexibilizada. El Banco Central de los Estados Unidos redujo además su proyección de crecimiento económico para este y el próximo año. Este lunes termina la tercera semana de la temporada regular de la NFL. Comenzará la cuarta jornada en un año marcado por millones de dólares que convierten a este deporte en uno de los más espectaculares del mundo, no solamente por sus jugadas sino por la danza de cifras de varios ceros. Mire los jugadores mejor pagados. Está Tony Romo, el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas con 18 millones de dólares para este año. Los hermanos Manning, Eli de los gigantes de Nueva York con 15.2 millones y Peyton de los broncos de Denver con 19.2 millones de dólares. Está también el receptor abierto de los cardenales de Arizona, Larry Fitzgerald con 14 millones de dólares. Y luego está Joe Flacco, el mariscal de los cuervos de Baltimore con 20 millones de dólares. Aquí un ejemplo de por qué resulta tan atractivo este deporte. Mi nombre es Fernando Maldonado y les espero la próxima semana. Mi nombre es Fernando Maldonado y les espero la próxima semana. 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 Maldonado y les espero la próxima semana.